La mañana de hoy se llevó a cabo la reunión con la directora provincial de salud de El Oro, doctora Mariuxi Mejía Fares, y las autoridades municipales y del Cantón. La reunión tuvo un retraso de más de una hora. Debido al retraso, las autoridades dejaron el salón de sesiones. Luego llegó la directora de salud de El Oro, iniciando el conversatorio con las autoridades y varias personas que estuvieron presentes. A continuación les presentamos lo que sucedió en esta reunión. Como ustedes conocen, la semana anterior, perdón, la reunión pasada, quedamos para reunirnos hoy día viernes a las 9 de la mañana, pero ocurrió un pequeño percance con la compañera directora provincial en el asunto de la vía. Bueno, ha llegado un poquito tarde, pero bueno, ya tenemos la presencia de ella aquí para tratar el tema de lo que conversamos los días anteriores relacionado al hospital de El Enilla. La compañera directora provincial nos va a informar cómo está este trámite que se ha manifestado anteriormente relacionado a lo que es el hospital, pasaría a ser el centro materno infantil. Entonces, compañera directora, le dejo con usted las palabras para que nos dejan. Muy buenos días, queridas ciudadanas y ciudadanos, señor alcalde, señores concejales, directora técnica del área 6. Primero que todo, mil disculpas por el atraso, pero problemas referentes a la misma gestión que estoy realizando me han impedido estar aquí antes. Mil disculpas a todos. Realmente nosotros, en calidad de directora provincial de Salud del Oro, estamos trabajando junto a ustedes para poder cristalizar el fortalecimiento del primer nivel de atención y continuar prestando la atención que el pueblo de Arenillas se merece. Nosotros estamos junto a ustedes y siempre dispuestos a informar de primera mano la situación actual de lo que tiene y de lo que será. En este momento me he reunido con el señor alcalde en su oficina para tratar temas con respecto a lo que refleja la situación actual del hospital. Se han hecho análisis previos, se han hecho los debidos estudios, pero mal pudiera decirles, la realidad que les espera es esta, porque no tengo nada oficial. Nosotros, como directivos, nuestro objetivo es fortalecer a ustedes, conversar con ustedes y ver la mejor alternativa. No es que nosotros no hemos hecho nada o nosotros estamos a favor de dejarnos quitar el hospital, porque hay que hablarlo así con todas sus letras. Las personas hablan mucho y saben poco, por eso estoy aquí, para ayudar la versión oficial de que hasta el momento no tenemos nada oficial, de que inicialmente se han hecho estudios técnicos, estudios de análisis territorial, pero realmente todavía no tenemos nada concreto. Y en lo que nosotros respecte, poder hacer el justificativo técnico en que ustedes continúen con su servicio de atención de salud integral, nosotros estaremos a la vanguardia de eso. No estamos bajo ningún criterio dejando ahí de medio lado, no, porque todos somos iguales y merecemos, más vale realzar la gestión de salud, porque eso lo demanda también nuestro señor presidente, que gracias a Dios él está haciendo un aporte presupuestario histórico con la gestión de nuestra señorita ministra Karina Vance Mafla, que nos ha pedido a nosotros como voceros oficiales de salud en la provincia que continuemos realzando el trabajo que lo hemos hecho en territorio y sobre todo que se demuestren con cifras estadísticas, con producción, toda la realidad del pueblo. Entonces, bajo este comunicado oficial que les doy, estamos junto a usted, señor alcalde, junto a todos ustedes, ciudadanas y ciudadanos del Cantón Arenillas, para luchar junto a ustedes, y tenemos que hacer la gestión pertinente ante el nivel que sea necesario para respaldar todo el trabajo que se viene realizando. Ha escuchado usted las palabras de la directora provincial, en la cual ella nos está manifestando de que son únicamente, actualmente son versiones que se han dado en lo que respecta al hospital básico que tiene el Niñez, con el centro materno infantil. Entonces, estamos claros en esta situación de que no es algo todavía ya oficial, porque no hay ningún documento donde diga que están analizando también ellos el ministerio. Entonces, creo que, como decía la compañera directora provincial, pues tenemos que unar esfuerzos entre todos, tanto salud como nosotros como municipio y la ciudadanía del Cantón, para solicitarle, en ejemplo, al Presidente de la República, a la Ministra de Salud, al Coordinador Regional de Salud, para que esta situación se nos ayude, se mejore, y que se siga manteniendo, en este caso, lo que es el hospital de Arenillas. Creo que esta reunión que hemos tenido ha sido de gran beneplácito, porque estamos sabiendo de fuente oficial, como usted, como directora provincial de salud, que se está analizando, no es algo oficial. Entonces, también hay que decirle también, señorita directora, de que nosotros como municipio también hemos entregado, ya resolvió el consejo, donar tres hectáreas de tierra para que se haga la construcción del hospital de Arenillas, y también, pues, existe la predisposición por parte de nosotros como municipio, de que si hay la necesidad de que, de ejemplo, de abaratar costos, nosotros también podemos poner nuestra maquinaria para hacer y trabajar y abaratar costos para la construcción del hospital. Y si el municipio tiene que poner también una contraparte en ese sentido, no hay ningún problema, también ponemos nosotros ese contingente para que se haga la construcción de un hospital aquí en el Cantón de Arenillas. El gobierno autónomo descentralizado, siempre empeñado en que nosotros tengamos y podamos vivir con dignidad, estamos haciendo todo lo más humanamente posible, políticamente, así mismo, el señor alcalde lo está haciendo, de mantener nuestro hospital básico de nuestro Cantón. Hemos realizado la primera parte, porque tuvimos con anterioridad una reunión con ella, ella ya nos había mostrado, nos había viabilizado cómo podemos llegar hacia los entes gubernamentales, los hemos realizado, los primeros pasos que ella nos indicó. Entonces, era por ese motivo que nuevamente le hemos invitado a nuestro municipio para que nos siga haciendo el análisis respectivo y nos siga orientando hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir realizando paso a paso la mantención de nuestro hospital básico. Hemos donado como consejo un área de terreno, como la ha manifestado el señor alcalde, de tres hectáreas. Hemos escuchado también que por parte de la Dirección de Salud ya se ha hecho un proyecto, el cual está viabilizado también a dar lo que es la realidad de nuestro Cantón. Se ha manifestado que es por la producción de enfermos que nuestro hospital no se lo considera como un hospital básico, pero también hemos escuchado que la gente de Arenillas, mucha gente ha dicho, no hemos tenido la atención, es por eso que siempre se nos ha transferido a otras localidades, al hospital de Machal y todo esto, entonces siempre ha sido la transferencia, el motivo por el cual no se encontró en lo que son medios estratégicos, en lo que son la parte estadística, que no ha habido la intervención quirúrgica, que no hayan sido lo que es maternidad. Entonces, como municipio, como concejales, alcalde y la comunidad arenillense, seremos quienes estaremos vigilando las 24 horas con la finalidad de que Arenillas cuente con un hospital básico, eso es la prioridad, ese es el pensamiento y el objetivo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces vamos a seguir luchando, gracias a la directora de Salud, gracias a la directora también del hospital de nuestro Cantón Arenillas y a todas las autoridades que se han unido en esta lucha para contar con ese hospital básico. Quiero comenzar felicitando a la señora directora provincial de Salud por estar presente aquí con nosotros, estar junto a este inconveniente que tenemos, como ya lo manifestó ella, parece que son comentarios más bien, todavía no hay nada oficial y más bien pues no es la primera vez que nos reunimos, veo en ella la preocupación para que nuestro hospital no se le dé de baja, como se dice, no se lo baje de categoría. Y más bien pues pedirle que nos siga ayudando como lo está haciendo para que nuestro hospital siempre sea considerado un hospital base y más al contrario, más bien mejore esta situación, mejore. Y si bien es cierto la mala atención que muchas veces ha habido, que eso no lo podemos desconocer, no es de ahora, no podemos decir que los funcionarios de ahora tal vez son culpables. Anteriormente, muchas de las veces, experiencia propia, en alguna ocasión lo manifiesto, señora directora, yo fui testigo de eso, y había un nieto mío a que lo atiendan al hospital y no lo atendieron. Tuve que llevármelo a Santa Rosa al otro hospital y me preguntaron que por qué no lo atendían aquí en Arenillas. Entonces yo les manifesté que no lo atendían porque según el doctor, el niño lloraba, no se dejaba ponerle el suero. Entonces son cositas así que en verdad uno, ya viendo esas malas experiencias, uno mejor coge a sus pacientes y lo lleva a otros lugares. Entonces también pues si bien es cierto, hay también un poquito de falta de atención, de ciertos médicos, ciertos empleados del municipio, que también conllevan a que no haya la productividad que nosotros pedimos. Gracias señora directora por vuestra presencia y esperamos que nos siga ayudando. Realmente queremos que ustedes conozcan que ya antes se veía simplemente la visión de curar, llevar al hospital que se cure. Ahora la visión del Ministerio de Salud Pública y de la política de salud pública en sí, de nuestro presidente y de nuestra ministra es la siguiente, que todos enfoquemos la salud de carácter preventiva. Ya no es simplemente ir al hospital y que me curen, no. Ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial, lo puede prevenir como? Comiendo su alimentación sin aceite, sin sal, preparando los alimentos de forma adecuada. Este señor va a evitar que se le suba la presión, va a evitar estar gordo, obeso, y sobre todo va a evitar un derrame. Ya, entonces es ahí donde nosotros como Ministerio de Salud Pública estamos fortaleciendo el primer nivel de atención, previniendo las enfermedades crónicas que producen y aumentan la brecha de pobreza en los pueblos. Una población que acude mucho al hospital es una población enferma, que no puede producir, que le da mayor gasto al Estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? A nivel del primer nivel de atención, que cocinen los alimentos de forma sana. Ejemplo, hierve el agua, pone el arroz, un poquito de sal, una pepa de ajo, ya, no le ponga aceite. ¿Por qué? Se ahorró el bolsillo, el aceite, y está comiendo sano, se está nutriendo y está evitando una enfermedad crónica no transmisible, que es la hipertensión arterial. ¿Ve? Entonces, así nosotros queremos enamorar el corazón de la población, que todos prevengan las enfermedades, que no solamente vayan al hospital, ay, que voy al hospital para que me curen. No es así. Entonces, con este concepto de prevención, yo sí quiero invitarles a que todas las ciudadanas y ciudadanos se unan a la lucha nuestra, que no luchemos por un hospital que nos cure, sino que también seamos parte de la solución, de una población unida, que interactúe con los centros de atención primaria de salud, con los centros de salud. ¿Sí? Ese es nuestro estandarte ahora en cuanto a salud pública y, como siempre, las puertas de la dirección están abiertas, tanto del hospital de aquí de Arenillas como de la dirección provincial de salud. Nosotros vamos a seguir luchando junto a ustedes y por ustedes. Muchas gracias. Yo creo que debería haber valido la pena esperar un momentito, ya que usted tuvo la buena voluntad, ha tenido la buena voluntad de estar aquí presente, dando la cara a un pueblo que en este momento nos sentimos muy preocupados por los comentarios que se han vertido, que el hospital ha bajado de categoría, que se ha transformado en un... que se va a transformar en un hospital materno infantil. Entonces, yo creo que por eso no... en nuestro cantón, en veces no logramos los objetivos que tenemos que pelear, luchar para que lleguen a nuestro cantón, tal vez es por la misma culpa de nosotros. Ya que, mire, en este momento, este auditorio debería haber estado lleno con la presencia suya, ya que la vez anterior estuvo muy lleno donde hubieron muchos reclamos de la atención que se ha venido dando en este... en el hospital... en este subcentro de Arenillas. Como lo dijeron aquí, son casitas unidas que se unen para dar la atención. Cuando este hospital hace 40 años nació, era un lujo para Arenillas cuando tuvimos ese hospital. Era lo mejor que podíamos haber tenido. Pero que, claro, teníamos que pensar en la creación de este pueblo. Entonces, ahora lo vemos pues una... una... un centro pequeño. Pero yo creo que... se habla de una mala producción. Este ha sido el fruto de la mala atención que se ha venido dando no de ahora, sino de mucho tiempo. No culpa, tal vez, de las autoridades que están al frente de la institución, sino de las personas que trabajan dentro de la institución que hacen quedar mal a esta institución como es este hospital de Arenillas. Yo, en este momento, me pongo como una... moradora más, como una persona común y corriente, no como una autoridad. Y pido así, señora directora, hoy en momentos se están hablando de los distritos de la región 7 que somos. Así como se ha formado el distrito de educación, cuyo centro ha sido en el Cantón Arenillas por derecho que nos corresponde, porque Arenillas se encuentra ubicado geográficamente centro, adonde los cantones de Guaquillas, Las Lajas y Arenillas recurramos a este centro. Entonces, creo que el pensamiento y el anhelo de todos los arenillenses es que el centro regional, el hospital regional de salud sea en nuestro Cantón Arenillas, que no se quede como un hospital base, por más que se nos dote de la mejor tecnología, pero yo creo que Arenillas lo que quiere que el hospital regional sea aquí en nuestro Cantón Arenillas por la ubicación geográfica que tiene nuestro Cantón, que a donde vendría gente de Guaquillas, gente de Las Lajas, imagínense, de Las Lajas llevar a Guaquillas siendo allá este centro de hospital regional en Guaquillas, quedaría muy lejos, aquí sería el centro propicio para que el hospital regional 7 de salud sea construido en nuestro Cantón Arenillas y creo que ese es el anhelo de todos los arenillenses, así como el distrito de educación se lo construyó, hoy lo vemos construido aquí en los patios del Colegio Técnico Arenillas, así queremos ver un hospital regional número 7 de salud construido en nuestro Cantón Arenillas. Con harta pena veo que esto no está avanzando. En primer lugar teníamos que esperar por lo menos un tiempito más para llegar a un fin a esta reunión. Abandonaron la sala sin saber qué hacer. Teníamos que por lo menos por un pueblo unido hacer algo porque unidos trabajando concejales, autoridades, alcalde y pueblo llegamos a un solo fin porque un pueblo unido jamás será vencido. Felicito a la doctora María Fernanda Álvarez, a la doctora coordinadora de los tallernillas, mujeres valientes luchadoras que se jugaron casi su puesto para ver si se hace algo por un Cantón. Sin ser de aquí quieren dar algo aunque quede grabado su nombre y a unos no lo recuerden. Como comunidad arenillense me siento muy contenta que se encuentre aquí usted presente señora directora provincial a las autoridades también que están muy interesadas en ver que el hospital de Arenillas que prestaba atención a toda esta población y que Arenillas ya no es el pueblo pequeño es un pueblo muy extenso y cada día va creciendo. Como dijo la concejal Duce es un centro estratégico para los demás pueblos hay muchas zonas rurales muchos sectores lejanos que buscan el centro aquí lo que es el hospital de Arenillas y que mejor que nos dieron el hospital regional porque hace mucha falta no solamente son emergencias por mala digamos mala atención de funcionarios que han habido no tenemos que nosotros pagar eso a un precio muy alto ya hay funcionarios buenos pero no por eso el pueblo tiene que pagar un costo demasiado fuerte y nos hace falta el hospital aquí en Arenillas eso sí que si el pueblo de Arenillas nos unimos qué pena que al llegar aquí al municipio me encuentre con muchas personas que dicen ser líderes y que al momento de enfrentarse dan la espalda y no se enfrentan a hacer un grupo unido porque ahí tenemos que ser un solo apoyo un solo cantón como somos Arenillas y no ver que si yo soy de un sector o de otro sector político no somos un solo nombre Arenillas y por eso tenemos que ver por un solo hospital a los compañeros que han intervenido que he escuchado honestamente siéntanse compañeros orgullosos de estar aquí acuérdense que las cosas buenas en silencio se harán para que las cosas triunfen en silencio se harán sin reconocimientos quizás sin mucha sin mucha publicidad pero cuando se actúa limpiamente con el corazón con la verdad solo la verdad nos hace libres si y la bendición viene del cielo si nosotros como autoridades al frente de esta de esta lucha diaria no solamente por Arenillas sino por la salud de la provincia y venimos aquí si como dice el señor alcalde y los compañeros venimos a dar la cara porque porque no hay pecado no es que le estemos ocultando nada si ustedes serán los primeros en saber cualquier situación yo les estoy orientando las cosas por donde nos podemos apoyar como podemos defender muchas veces hay cosas que son indefendibles si pero no hay peor lucha que la que no se haga y acuérdense juntos como los dedos de la mano pero para dar un buen puñete si es eso la invitación que yo les hago para que ustedes se unan porque a mi me llama mucho la atención cuando yo empecé como directora provincial de salud todo era felicidad nadie se quejaba de las áreas es así como son los líderes comunitarios todo estaba bien para ellos cuando yo encontré un hospital que no tenía ni carro para movilizarse ve entonces esas son las cosas que yo les llamo a la reflexión que solos no podemos como personas al frente a las instituciones públicas necesitamos de ustedes ustedes son los ojos de águila de nosotros con verdad sin conflictos de intereses y sin intenciones malévolas solo que nos mueva el don de servicio muchas gracias y seguiremos junto a ustedes para luchar por este objetivo que es por nuestro hospital de arenillas gracias